¿Qué es la libertad de la empresa? Que le ha dado la razón a los consumidores. Doctor Reluado, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, empecemos por esta polémica que se ha generado desde las mismas empresas de cine, en donde ellos están diciendo que hay un atentado contra la libertad de empresa, ante la posibilidad de que ellos puedan ofrecer los productos que finalmente requieran, frente a esta decisión que pueden tener los usuarios de elegir finalmente, por último, no consumir nada dentro del cine. Bueno, yo estoy muy contento y creo que el país y todos los consumidores estamos muy contentos con esta decisión del Indecopy, porque hemos recuperado un derecho, hemos recuperado la libertad que siempre tuvimos los consumidores. Yo cuando era niño y joven todavía, o sea, podíamos entrar al cine comprando el chocolate o la galletita que te vendían afuera del cine y ningún cine te ponía ningún obstáculo, ningún problema, también lo podías comprar dentro de la cafetería del cine. Vinieron estas cadenas y nos arrebataron este derecho. Comenzaron a decir, bueno, prohibido comer en las salas, salvo que compren los productos aquí al precio que yo quiero y de la calidad que yo quiero. Entonces, yo he llevado la causa como abogado durante casi un año y medio. Cuando planteamos esto, se hizo sobre la base de todos los abusos que venía cometiendo estas salas de cine a la gente, que le quitaban su agüita, que le quitaban su galletita, que le quitaban, en fin, iba una persona celíaca y no podía consumir otros productos que tengan gluten, y llevar su galletita para también disfrutar, mientras todos los demás están comiendo, pues saco mi galletita, no, prohibido entrar. Una señora lleva su agüita para darle su pastillita que le tocaba al niño tomar justo a la hora de la película. El señor no tiene que darle gaseosa. Por favor. Entonces, este tema ha sido difícil, controvertido, durante un año y medio hemos litigado con los abogados de las dos empresas y finalmente la perdimos en primera instancia porque la Comisión de Defensa del Consumidor en primera instancia rechazó esta denuncia, apelamos y la sala especializada en defensa del consumidor finalmente nos dio la razón. ¿Y cuáles son los argumentos principales para esto? Primero, ¿un establecimiento puede imponer restricciones al público? Sí, puede poner restricciones. A ver, una discoteca, por ejemplo, no puedes entrar en sandalias. Ok, ¿por qué? Porque hay una razón justificada, porque es, digamos, las características de lo perfecto. ¿Tú puedes en un teatro, una sala de teatro, decir, ¿nadie come en la sala de teatro? Sí, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque van a presentar una ópera o un concierto y la gente no quiere que esté fastidiando a los otros con la comida. Pero este no es el caso. Este tipo de restricción era arbitraria y no era justificada porque lo que te decían es prohibido comer en esta sala de cine, salvo que comas lo que yo vendo. ¿No es cierto? Entonces, ahí es cuando se califica como una cláusula abusiva. Una cláusula abusiva porque te está restringiendo derechos, te está restringiendo una libertad y de manera arbitraria y discriminatoria. Porque dicen, puedes comer, pero si me compras a mí. Entonces, los brasileros han llamado esto como una venta atada, de manera indirecta. ¿No es cierto? Porque una forma de obligarte a que le compres solamente ahí, quiere decir, no puedes tú ingresar nada que no venda yo. Y los españoles también, desde hace día, 16 años habían prohibido este tipo de prácticas mercantiles. Entonces, nosotros basados no solamente en el análisis del Código de Protección al Consumidor que establece el régimen de cláusulas abusivas. Esto es importante mencionarlo, ¿no? Porque los abogados de estas empresas y otros analistas, dicen, se están afectando los modelos de negocios, el sistema económico se está afectando. Un momentito. Para comenzar, la libre competencia es sólo una herramienta en el mercado. No es el fin en sí mismo, ni de la sociedad, ni de la humanidad, ni de la existencia del ser humano. No. La libre competencia es una herramienta. Lo que cuenta también son otros elementos fundamentales. El consumidor, el ciudadano. Entonces, el Tribunal Constitucional ya ha tenido pronunciamientos en el sentido de que cuando colisionan dos instituciones, como es la libertad de comercio, la libre iniciativa, con normas de protección del consumidor, esta no se puede sobreponer a ello. Ahora, lo que se está mencionando también durante la discusión, una vez que ya se conoció la decisión, que entendemos las empresas van a apelar también ante Indecopi esta decisión. Ojo, pueden plantear un contencioso administrativo en el Poder Judicial, pero mientras tanto, este viernes tiene que cumplir la resolución. Entonces, que quede claro eso. Ok. Entonces, vamos al otro punto. Porque se decía que una vez que esto esté aplicado, las empresas lo que iban a hacer era, ok, como ya no puedo ganar con la venta de productos alimenticios, que es lo que más generara ingresos aparentemente, lo que voy a hacer ahora es subir las entradas. ¿Esto podría ser viable? ¿Está dentro de los límites permitidos a la empresa dentro de este manejo de mercado? En nuestro régimen constitucional no existe control de precios. De tal manera que ya actualmente las cadenas de cine, incluso las mismas cadenas, cobran de manera diferenciada según el barrio, según la zona de Lima, según la ciudad. O sea, ellos son libres de establecer la tarifa que quieran. Ahora, ¿van a incrementar la tarifa como en venganza por esta situación? Lo que van a generar es la reacción del público. O sea, si el público en este momento dice, bueno, ya sí, pues ahora tengo la libertad de llevar mi canchita. Bueno, a algunos que no les gusta la canchita tan salada como la que venden en los cines, llevará su canchita o su galletita, qué sé yo, ¿no? Una manzanita. Pero si ellos se atreven a subir las entradas diciendo, ¿no ves? Ahora te subo las entradas. Ahí es donde van a provocar que el público más bien diga, ahora sí me llevo mi canchota. ¿Cierto? O sea, y me gaseo eso mismo. O sea, yo creo que si son inteligentes, que supongo que lo son, comercialmente es muy sensible tomar decisiones que pueda provocar una reacción contraria más bien en el público. ¿Los consumidores pueden torcerle el brazo a las grandes empresas, al modelo económico tal como está planteado ahora? Porque esto finalmente defiende el derecho individual de la persona de escoger lo que va a ser dentro de un establecimiento de este tipo, ¿no? Bueno, una de las reflexiones que yo hago es la siguiente. A veces nos quejamos de todo. Decimos que está mal, que está abusivo, qué sé yo. Pero no hacemos nada. O sea, con quejarse está bien, pero si nosotros no lo traducimos eso en acciones concretas y firmes, pues no vamos a cambiar el país. Y lo que hizo Aspect fue plantear una acción legal, es decir, poner en movimiento el aparato del Estado, porque es más, el Indecopy, si tú lees pronunciamientos de años pasados, cuando se le preguntaba por esto mismo, el Indecopy, o algún funcionario por ahí decía, no, pero están diciendo que no se puede entrar con alimentos fuera, comprados fuera. Entonces, si te están informando, ya están cumpliendo su obligación. Pero nunca hubo un pronunciamiento oficial de los órganos resolutivos del Indecopy. Y lo que nosotros hemos hecho ahora es forzar a que el tribunal máxima instancia del Indecopy determine si es o no abusivo. Y lo que ha determinado es que es abusivo. Hay otro caso en todo tema de posición de dominio, digamos, de abuso de dominio. No, 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 no es el caso, porque los casos de abuso de posición de dominio de mercado se tramitan ante la Comisión de Libre Competencia y tiene otra lógica. Acá nosotros no entramos a cuestionar si ellos representan el 30, el 50 o el 80% del mercado, no. Aquí de lo que se trata es que estas empresas te imponen la condición. O sea, no es que tú estás negociando los términos contractuales con los cuales estás negociando. El CINE ha dicho, impongo una cláusula general de contratación. ¿Qué significa esto? Un contrato por adhesión. Yo fijo las condiciones y tú, si quieres lo tomas, lo dejas. No tienes opción. Entonces, basado en eso, es que establecieron una cláusula general de contratación. ¿En qué consistió esa cláusula general de contratación? Nadie puede comer en estas salas de cine a no ser que compre mis productos. Esa es una cláusula general de contratación impuesta por ellos. Entonces, a ello, las salas de cine dicen que ese es su modelo de negocios. Nosotros decimos, esa es una cláusula abusiva. ¿Por qué? Es discriminatoria, porque no es justificada, porque tú podrías dar una norma de carácter general. Nadie come en mis salas de cine. Y nadie te la podrá cuestionar. ¿Sabes por qué? Porque mi razón es que he tenido mucha queja de la gente que se fastidia porque la gente está comiendo. Así que, a partir de la fecha, nadie come en las salas de cine. Y eso sería perfectamente legal. Y ya lo están haciendo otras salas de cine. Por eso es que, no es que se está cuestionando el sistema económico, el modelo liberal y mucho menos. No, no es la primera vez que el INDECOPI ha declarado que una cláusula de contratación es abusiva. O sea, los modelos de negocios están bien, los puedes construir con libertad, pero no puedes construir un modelo de negocios que esté afectando el derecho de otro, que esté violando la ley. Bien, doctor Regado, quiero aprovechar estos minutos finales para hacer un pequeño cambio de tema. Y es a propósito de otro tema también de coyuntura que en el Congreso de la República se ha aprobado ya esta norma de reglamentación, la denominada Ley de Alimentación Saludable, que tiene que ver con la señalización de los alimentos. Y se ha optado por el método del semáforo, estas etiquetas de colores, en vez de la propuesta octogonal, que era un poco lo que también se había discutido. Es una vergüenza lo que ha sucedido ayer en el Congreso, porque finalmente se ha impuesto el lobby de las empresas, porque esta propuesta del GDA que han aprobado, el GDA de colores, es una propuesta que viene impulsando la industria desde hace mucho tiempo en muchos países. Y finalmente se ha impuesto contra el criterio y la opinión de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Colegio Médico, del Colegio de Nutricionistas, de la Plataforma por la Alimentación Saludable, del Gobierno Regional, del propio Ministerio de Salud, etc. O sea, no hay nadie que respalde eso. Pero de manera ciega, de manera bruta, finalmente se ha aprobado. Es más, hubo un congresista que ayer los emplazó a los demás, diciendo, señores, ya, sacó su etiqueta. Yo soy médico. Díganme qué significa esto, porque ese sistema GDA ya está puesto en las etiquetas. Usted coja una Coca-Cola y ahí está el GDA. Lo único que ha hecho es cambiarle de colores. Explíqueme, le dijo este congresista, explíqueme qué significa esto de grasa, si es alto, bajo, reguera. Explíqueme. Ningún congresista ahí tuvo capacidad de hacerlo. Es más, una entrevista que le hace Patricia del Río al señor Castro, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Patricia le dice, por favor, explícame qué significa esto que van a aprobar. Y él le dice, mira, no te lo puedo explicar porque no lo entenderías. Si Patricia del Río no lo entiende, ¿quién lo puede entender? Es más, ayer, cuando Daniel Salaberry interviene, dice, yo soy autor de este proyecto que ha planteado el semáforo, pero lo que están aprobando no lo entiendo. Lo han deformado de tal manera que la gente no lo va a entender, pero disciplinariamente voy a votar por este proyecto. O sea, ni siquiera el autor reconoce esta criatura que es un Frankenstein. ¿Qué es lo que han planteado en esta propuesta con el semáforo? Han eliminado las advertencias de alto en azúcar. ¿Quién no puede entender la palabrita alto en azúcar? Hasta un niño de seis años lo puede entender y eso es lo que no quería la industria. En sustitución han puesto lo que ya está actualmente en las etiquetas que se llaman guías diarias alimentarias y lo único que han hecho es decir, van a ser de colores amarillo, rojo, verde. Peor todavía porque si le ponen colores va a haber mucho más confusión. Pero ellos no son capaces de entenderlo siquiera. Yo desafío a la izquierda de esos congresistas que han votado a favor de esta modificación a debatir conmigo técnicamente con etiquetas sobre la mesa. Nadie tiene la capacidad porque es una farsa lo que están es una farsa lo que están aprobados lo que pretenden aprobar. Y lo que decía la congresista clave es que esto se va a demorar tres años en implantarse en comparación del modelo cabonal es que en realidad el verdadero juego la verdadera estrategia no es porque a estos congresistas les guste más ese semáforo que ni lo entienden ni siquiera su autor el papá de la criatura no reconoce ya la criatura salió un monstruo. No, no, ese es el tema. El tema es que para establecer un régimen de etiquetado en los productos y de las advertencias se ha tenido que pasar por un proceso de consultas internacionales según las normas de Organización Mundial del Comercio todo esto ha tardado tres años por eso se ha demorado tanto en vigencia de la ley ahora si modifican esto tendrán que pasar nuevamente por todo ese proceso tres años es decir próximo gobierno se enterró el tema ese es el verdadero objetivo esta es la estrategia retrasar retrasarlo al infinito y mientras tanto los consumidores y los niños tendrán que seguir comiendo a ciegas esta como lo han calificado ayer los los congresistas esta es la ley Coca-Cola porque si ustedes cogen cualquier Coca-Cola y ven ese sistema de etiquetado que se llama GDA es exactamente el que han aprobado en el Congreso ayer esta es la ley Coca-Cola entonces habrá que esperar a ver qué resulta de este tema de esta criatura que han formado y lo comprometemos doctor Delgado a seguir hablando sobre este tema por supuesto muchísimas gracias Jaime Delgado entonces estuvo con nosotros ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p nos encuentran en redes sociales también en Twitter y Facebook como Otra Mirada